Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy continuamos con una práctica, o bueno, intentaremos hacer una meditación, reflexión, con las conjuraciones de los cuatro que dimos en la clase pasada. Mencionar que este tipo de trabajos es más para estudiantes avanzados de segunda cámara, aunque todos están abiertos a poder participar y realizar este tipo de prácticas. Y entendemos que a lo mejor a personas más nuevas se les haga más difícil comprenderlo o malinterpretar quizás este tipo de conjuraciones. Nosotros queremos siempre avisarles a todos que este tipo de conjuraciones es para conjurar lo malo, lo negativo, que es símil también de lo negativo que nosotros tenemos y que hay que cambiar. No es que nosotros estemos despuntándonos de que no hay nada que cambiar dentro de, empezando por mi persona, obviamente, sino que hay mucho que tenemos que cambiar. Pero estas prácticas, meditaciones o recitar estas conjuraciones es una ayuda espiritual, sobre todo. Y tomar conciencia que hoy en día, como hemos mencionado en la anterior clase, hay una serie de una deseducación o mala educación que nosotros, pues tenemos que de alguna manera, respetando el libre albedrío de todas las personas, pues orientar en el aspecto desde la Gnosis y desde el aspecto espiritual. Repetimos, cada quien tiene el derecho de realizar su vida como más le parezca conveniente, pero si ustedes escuchan estas pláticas, siempre van a escuchar de nuestra parte, pues esa orientación o intentamos luchar también, a la par de todos, de cambiar el mundo y de poder tener una esperanza diferente espiritual. Y también, en muchas ocasiones, hacer la aclaración de muchos engaños, mentiras espirituales que llevan al aspirante por caminos errados. No estamos diciendo que nosotros tengamos la verdad, solamente orientamos y damos las herramientas para que cada uno encuentre ese camino. Pero este camino espiritual de búsqueda interior, como siempre sabemos, está lleno de peligros, está lleno de engaños, de falsas promesas, etc. para sacar al discípulo o al aspirante del conocimiento de su búsqueda real. Esto no es algo nuevo, lo veíamos, por ejemplo, cuando Richard Wagner escribiera su Parsifal y también lo encontramos en todas las mitologías e historias antiguas. Nunca ha sido fácil y cada vez hoy más todavía difícil, porque aunque gracias a la divulgación de la información que ahora la tenemos por todos los lados, también ha habido una forma de divulgar la información transgiversando el conocimiento o el camino de la autorrealización del hombre. Y como decíamos en la clase anterior, esta posibilidad de la regeneración del hombre está depositada en la energía justamente sexual. Todo está escrito, como en el Antiguo Testamento, cuando el hombre, ese Adán, que se habla en las conjuraciones, sale del Edén, pues es el significado de que se come el fruto prohibido, es el significado de la pérdida de las energías en la relación del campo de la sexualidad. Y es claro que la humanidad, mucha gente no va a comprender que nosotros estemos promoviendo una sexualidad superior y que pongamos a veces el dedo en la llaga en donde a todos nos duele, que es decir, señores, este tipo de infrasexualidad o sexualidad no de transmutación, es una sexualidad que no conduce a ningún aspecto espiritual. Comprendemos que a las personas esto no les guste o piensen que estamos en contra de, no sé, de las personas, pero no, mis queridos amigos, no estamos en contra de las personas, al contrario. Tenemos que tener ese amor infinito por todas las personas, por todos los que sufren, por todos los que somos ignorantes, por todos los que no conocen tampoco en nuestra ignorancia, a lo mejor, este tipo de sexualidad trascendental para salir de este engaño que vivimos. Realmente nuestra finalidad es ayudar a que uno encuentre su conocimiento, su conocimiento, su gnosis, pero desde un fundamento que fue desde el mismo fundamento de la creación que está basado en la energía. Toda energía que se pervierte, toda energía que se derrocha, conduce a ciertas mecánicas inferiores del planeta que los alimenta y lleva esa famosa rueda del samsara que es conocida dentro del budismo y del oriente, que es conocida también dentro de las religiones como mundos inferiores o infiernos. Nosotros buscamos regenerarnos a través de la sexualidad trascendente, de la muerte del ego y de la compasión o sacrificio por la humanidad en estos tres factores. Pero sí sentíamos que era muy importante hacer estas aclaraciones complementando la clase anterior para que aquellos que todavía escuchan por primera vez estos temas comprendan que a lo mejor les falta mayor estudio de este aspecto de la sexualidad. Repito, como hay mucha desinformación, lo primero que nos va a surgir es como un rechazo o decir esto no es posible. Es normal, lo entendemos, pero por favor tengan paciencia, investiguen más, no solamente mis palabras, sino investiguen la historia, investiguen a otros autores y se van a dar cuenta que la alquimia ha estado en el oriente, en el occidente, ha estado entre los mayas, entre las culturas también europeas, del norte, del sur, como un conocimiento velado. La diferencia es que ahora lo esotérico se está desvelando y claro, quizás para algunos es la primera vez que lo escuchan. Repito, buscamos la esperanza, no desalentarnos, sino al contrario, tener la esperanza y no vivir en la ignorancia y en el engaño. Creo que haciendo estas aclaraciones podemos apagar la luz y vamos a realizar nuestra meditación de este día jueves. Todos podemos ponernos en una postura cómoda y buscamos relajarnos. primero que nada cerrando nuestros ojos poniendo el cuerpo en una postura lo más relajada cómoda posible para que no nos moleste durante la práctica el cuerpo físico y así realizarla con el mayor tiempo posible en la misma postura. Vamos a inhalar profundamente por la nariz uno vamos a exhalar por la boca dos uno dos uno dos uno 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 dos uno uno dos relajamos nuestro cuerpo físico usando el poder de la voluntad y de la imaginación visualizando que desde los pies asciende una energía de color azul relajando nuestras piernas hasta nuestras caderas esa energía relaja nuestras piernas cansancio de la actividad del día de hoy ascendemos la energía por nuestra espalda cada uno respirando a su ritmo de forma profunda relaja las caderas la espalda hasta los hombros esta energía nos va envolviendo y se extiende por los hombros hacia nuestros brazos y hasta nuestras manos relajando hombros brazos y manos las cadenas y las cadenas de la espalda Sentimos que cada vez el cuerpo se vuelve menos pesado Más ligero Esta energía asciende por nuestro cuello, por nuestro rostro, por la cara Relajando el cuello, relajando la cabeza Relajando el rostro, el entrecejo, la boca, los ojos Relajando el cuello, relajando la cabeza Vamos a invocar al fuego divino para poder realizar nuestras conjuraciones con Hamsa. Hamsa, 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 Hamsa. Hamsa, Hamsa. Hamsa, Hamsa. Hamsa, Hamsa. Hamsa, Hamsa. Hamsa, Hamsa. 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 para conjurar hasta nuestros propios demonios y defectos que hacen de nuestra vida miserable y ruin. Y para ello también pediremos el auxilio de los ángeles para que estas conjuraciones, la de los cuatro, nos purifiquen y alienten nuestro corazón. Y diremos de forma interna, caput mortum imperitividominus pervivum e devotum serpentem. Al elemento agua, cabeza de muerto, que el Señor te ordene por la viva y devota serpiente. Trascendiendo a la serpiente inferior con la transmutación. Trascendamos al elemento, la parte inferior del elemento tierra. Necesitamos trascender la tierra inferior para encontrar la tierra filosofal de los alquimistas. Conjuramos todo lo negativo de esta tierra inferior. Aquila errans, imperitividominus peralas tauri. Elemento aire, águila errante que el Señor te ordene por las alas de toro. Trascendamos y conjuramos a la mente inferior. Todo pensamiento negativo. Toda debilidad en la mente debe ser conjurada. Serpens imperitividominus tetragrammaton perangelum e leonem. El fuego. Serpiente que el Señor te mande por el tetragrammaton, por el ángel y el león. Pensamos a esa serpiente tentadora del Edén. Subamos por nuestro caduceo a la serpiente sanadora, a la Kundalini. Conjuremos a todas esas entidades tenebrosas que nos tientan, que nos quieren hacer caer. Nuestros propios defectos impregnados de esa energía terrible del Kundartiguador. Seducen y hipnotizan nuestros sentidos, no permitiéndonos ver y descubrir su naturaleza siniestra. Conjuremos a esta terrible serpiente que desciende y nos quiere hacer fracasar en nuestros anhelos espirituales. Mishael, Gabriel, Rafael, Anael. Flua tudor per espíritum melohim, elemento agua. Fluya el perfume por el espíritu del ojim. Fluya el perfume de la transmutación dentro de nosotros. Envoquemos a los elujim dentro de nosotros. Para que sean fecundas nuestras aguas al trascenderlas con la transmutación. Máñat interra per Adán Jot Shabag, elemento tierra. Permanezca la tierra por Adán Jot Shabag. Así invocamos a nuestro Adán Jot Shabag, nuestro andrógino divino, nuestro real ser. Nuestro padre es el que nos orienta en la tierra filosofal. Para ello necesitamos la transmutación, la semilla. Fía firmamentum per Jehová Sabaot, aire. Hágase el firmamento por Jehová Sabaot. El poder de la palabra, el verbo. Fía judicio un perígne en virtud de Mishael. Hágase el juicio por el fuego en virtud de Mishael. Podamos ser purificados por el fuego. Invoquemos a la ley para poder hacer negocios con la ley. Negociar nuestro karma y pagar nuestras deudas. El fuego purifica. El fuego transmutado se convierte en luz. En sabiduría, en amor. Ángel de ojos muertos. Obedece o disípate con esta agua santa. Imaginemos como un agua bendita cae sobre nosotros purificando esas aguas negras. Esas aguas de la no transmutación tienen que ser purificadas. Esas aguas de los deseos en todos sus aspectos deben de ser purificadas con el agua bendita de la transmutación. Toro al lado. Toro al lado. Trabaja, vuelva a la tierra si no quieres que te aguijone con esta espada. Venzamos al toro con la espada de la voluntad. Debemos trascender la naturaleza inferior en la superior. Águila encadenada obedece a este signo o retírate con este soplo. Imaginemos un gran signo de la cruz y liberemos al águila a la conciencia que está encadenada. Y solo podemos liberar al águila cuando nos unimos en santo matrimonio hombre y mujer transmutando, elevando nuestras energías. Serpiente movible arrastrate a mis pies o serás atormentada por el fuego sagrado y evapórate con los perfumes que yo quemo. Quememos con el fuego de la transmutación toda pasión animal. Que esa kunda artiguador quede desterrada por kundalini. Que el agua vuelva al agua que el fuego arda que el aire circule que la tierra caiga sobre la tierra por la virtud del pentagrama que es la estrella matutina. Y en nombre del tetragrama que está escrito en el centro de la cruz de luz todo esto se ha realizado. Amén. 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 Todas estas bendiciones bendiciones caigan sobre nosotros que todas nuestras debilidades en los cuatro aspectos de la naturaleza sean trascendidas en nosotros. y pidamos por la humanidad por aquellos que sufren y por aquellos que ignoran pidamos por aquellos que son nuestros seres queridos por los que nos quieren y pidamos también por los que no son nuestra familia pidamos incluso por aquellos que no nos quieren pidamos por aquellos que ignoran tengan la misma dádiva de Dios de recibir la iluminación y la enseñanza que los pueda llevar también a su liberación interior y orn y orn y orn y orn y orn Gracias por ver el video 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 Vamos a pronunciar el mantra OM Imaginando que toda esta energía Toda esta fuerza y esta protección Está con nosotros OM 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 de un defecto que sintamos que nos está haciendo mucho daño o que hace daño a los demás a nuestra Madre Divina suplicamos que nos auxilie que nos ayude a pedir por la muerte de este defecto no sin antes buscar la comprensión y el arrepentimiento no sin antes no sin antes no sin antes este sacrificio de este defecto no solamente es comprenderlo sino llevarlo a una profundidad mayor en la comprensión y arrepentimiento y con el fuego de Inri vamos a pedir la muerte Inri 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 la muerte de este defecto 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 haciéndolo brillar con mayor intensidad la muerte de este defecto hagámonos ese propósito cada día de morir en algún defecto conjuremos a las entidades negativas llamemos las divinidades a los cuatro ángeles para ser auxiliados en esta difícil labor del trabajo interno la muerte de este defecto la muerte de este defecto la muerte de este defecto y le damos gracias infinitas a nuestra madre divina cada uno en su hogar podrá continuar la meditación, la práctica y la muerte de este defecto y la muerte de este defecto la muerte de este defecto la muerte de este defecto